Primero, los tipos de palabras. Antes se llama el tipo de palabras, ahora las llaman categorías gramaticales. Ahora las llaman categorías gramaticales. ¿Para qué? Ya, tiene que verloj, eso es una cosa. Los sintagmas son un conjunto de palabras. Entonces hay que tener claro los tipos de palabras que hay. Entonces, para mí hay dos grupos. ¿Vale? Están por un lado los sustantivos que son los nombres. ¿Vale? Nosotros lo llamamos un nombre. Están los adjetivos que están, son un poquito menos importantes que los sustantivos. Indican características de los sustantivos. Sustantivos, adiós. Adjetivos. ¡Wow! Dato no bueno. ¿Vale? Adjetivos. Luego, otros que acompañan también a los nombres, que indican cosas como él, pero no tienen género y número, lo adjetivos así, serían los determinantes, este, ese, aquel, algunos, los cuantos, ¿vale? ¿Vale? Y ahora no me acuerdo cuál es la otra que era. No importa, no me acordaré. Eso es un grupo de palabras. ¿Vale? Y luego está el otro grupo, y esto lo que indica son cosas. ¿Vale? Pero para mí esto es como una película, tú puedes tener personajes, muy bien definidos, pero si no haces nada, la película es un rollo. Y también tienes películas, que hay personajes, que hacen muchas cosas, pero como no te importan una mierda, pues la película no te importa, no te interesa. Se tiene como un equilibrio. Entonces tú tienes el sistema nominal, que dice quién hace algo, y el sistema verbal, que es que hace ese alguien o ese algo. La palabra más importante es el ver, que indica acciones. ¿Vale? Y al lado de los verbos están las palabras que van al lado del verbo, que se llaman adverbios. Adverbios quiere decir al lado del verbo. ¿Correcto? Vais viendo el buen rey compró por ¿Vale? Y luego, los tipos de palabras están ahí, ahí. ¿Vale? Que sirven pató. Que son las preposiciones son con las preposiciones que suelen unipalabra hijo de la gran ¿Vale? No sigo, pero dejo una preposición. Carne con tomate con con y luego están las conjunciones que sirven para unir también son unipalabra por ejemplo Damián Miguel Ángel y Rubén Batuja. ¿Your name? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, ¿Qué es lo que se llama? pero bueno, la mía es Miguel Ángel y la mía. Confunciones, una es palabras pero también una es traducción. ¿Vale? Por ejemplo, hoy hace mucho frío y me voy a la palabra. Bueno, ¿Recordáis los tipos de palabras o no? Estoy pensando aplicado que me enseñan a nadie, así que maneja que me importa esto y no me gusta la compra pero no da igual. Parece que ustedes me importáis que me importáis pero no hace falta que tú lo seas. Que lo manejan donde lo manejen. ¿Cuál es esa clave? ¿Aquí nada me da ahí? No me importa. Eso es que las hay. Así me doy cuenta que esto tiene que esto es chico. No me falta. No me falta. Pero las palabras uno las suelta sola. Al principio seguramente señalarían las cosas y dirían árbol. ¿Por qué? ¿Cuál? Pero lo empezarían a decir ¿Te hace árbol? ¿Comer? ¿Cuál? ¿Comer? No sé. Árbol grande. Están a las dos palabras. ¿Vale? Formando sintagos. Como menos, no me importa. Es decir, esto no vale para nada. No vale para nada. Igual que no vale para nada, darle al beso de puertecita que se acaba ahora. Vale no vale para nada. Utiliano tiene que tener. Pero estás bien. Tú mientras estás haciendo esto no te estás rogando. Bueno, habrás uno de las veces fue un parro de la vida. Algunos habrán. Pero mientras estás... No, y ya. Mientras estás haciendo esto no estás... haciendo algo mal. O sea, para mí es... para mí es... Es saludable. Es saludable. Es saludable. No hace cosas. Que no vale para nada. no te vale nada. Luego hay gente. Y la gente tiene las maquillitas. Claro. Porque hay gente que dedica esto, y que dedica otra cosa, otra cosa, otra cosa, y son felices y cada vez sería su manera. Sí. Yo soy feliz con cualquier cosa de esto. Claro. Entonces, ¿qué sintagma todavía no? Todavía no. Vamos a empezar con los sintagmas. Ahora está el sintagma. Ahora vienen los sintagmas. Vamos a empezar con el sintagma nominal. ¿Qué es el sintagma nominal? El sintagma cuyo núcleo es un nombre. Yo digo, hay gente que dedica a esto, que le gusta, yo creo que el Instituto del Colegio en un sitio me enseña a los niños un montón de cosas. Cuanto más cosas le enseña a los niños, menos a ellos que elijan. Pues en el otro lado por letras, por física, para los rastques, otro deporte, otro. El núcleo es un nombre. ¿Cuál es el sintagma nominal más simple que hay? ¿Cuánto? O me enseña a mi padre, no para otro nombre. ¿Cuánto? ¿Es un nombre? ¿Vale? Pues esto es un sintagma nominal. La estructura, una cosa es, la palabra y la estructura, yo pongo aquí, n de nombre. Y tú justo en el acto, te lo miras, y le pongo n de nombre. La forma por un nombre. Ahora, una preguntita, ¿al examen que tenemos que hacer allí? Sustantivo, no nombre, ¿no? Sí. Vale, porque le ponemos un nombre y van a decir tú, ¿qué estás? ¿Alguna? Sí. Yo le pongo n de nombre, ahí es sustantivo. Sustantivo. Que a ellos le gustan. Cada... Cada... ¿Qué tipo de profe tiene su... ¿Alguna lejos? Sustantivo. El perro. Pero es que la n puede ser de núcleo. Bien, entonces, le pones S. Beto. El perro, que está por nojo, es un determinante, más un sustantivo. ¿Vale? El perro. Esta es otra estructura. Venga, la mía, dime un sintagma nominal para qué. Siempre tengo un determinante y un no. La gallina. La gallina. Determinante. Me la has, dime uno tú. Cuando busca uno sube. La araña. La araña. Tú dime uno. Determinante no. El sustantivo. El sustantivo. El sustantivo. El sustantivo. Lo que tú quieras. La planta. La planta. La planta. Venga, ya lo estoy pervirtiendo. Dijo él, pero puede ser este coche, ese coche, aquel coche, muchos coches, eso se llama el infierno. El sustantivo. El sustantivo. El sustantivo por el marcado. El lado oscuro. Luego está. Tú, claro, hay un montón de perros. ¿Vale? Y arranco bien. ¿A qué hora comió tú? A las dos y algo. A las dos y algo. Ya estamos estamos. El perro. El perro. Vamos a distinguir a los perros, porque hay un montón de perros. El perro. Ahí, además de reterminante, el sustantivo, le mete un adjetivo. Incluso le puede meter dos adjetivos. Tú le puedes explicar yo eso a lo que quieras. ¿Vale? El perro blanco bailón. ¿Eh? El perro blanco bailón. ¿A ver? Pero entras tú, ¿sabes tú? El perro blanco. Eso sí, el determinante o el sustantivo. Y hay sustantivos formados por dos palabras, hay adjetivos compuestos, y te voy a ir con lo máximo. Aparte de poner un adjetivo, o le puedes poner dos determinantes, por ejemplo. Aquel otro que se azul. Y ahora que tiene dos determinantes, que también las estructuras son casi infinitas. ¿Vale? Caso. Aquel otro es el azul. Y el que a mí me gusta, es el que viene ahora. ¿Vale? A mí me gusta la madre del perro. ¿Vale? No digo que me gusta la madre del perro, me gusta el alejadísimo. La estructura. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un sintasma y dentro tiene otro sintasma. Pero bueno, ahora vamos a analizarlo como sintasma nominal. Es un determinante más un sustantivo más una preposición más otro sustantivo. Bueno, pues esto lo vamos a dar para el final, que lo vamos a ver muy bien. Todo lo que empieza con preposición es un sintasma preposicional. Entonces esto es un sintasma nominal que tiene de él pero otro. ¿Sintasma? Como las muñecas rusas uno dentro de otro. Guay. ¿Vale? 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 Hay un efecto de otro. Esto es como las muñecas rusas aquí no. Entonces, ¿cómo distingo yo un sintasma nominal de otro que no lo es? Pues por importancia, la palabra más importante es un nombre. ¿Correcto? La palabra más importante es un nombre. Los adjetivos son menos importantes que los adjetivos. Vale. Y todo el nombre es un pronombre. Ajá. Y los determinantes que no se pueden decir solos. Sí se me ha olvidado un tipo de palabra, ¿ves? Los pronombres, no lo he dicho. Antes. Eso era lo que se me ha olvidado. Pero como los pronombres se sustituyen a los sustantivos, yo lo pongo. No lo pongo. Él, ella, o sea, cual, cual. ¿Vale? Pero nombre. Bien. Esto sería... ¿Cuánto tiempo se me ha olvidado? Así sería... ¿Un sintasma? ¿Un reposición? ¿No? ¿Un ramar de los saná? ¿Llegaron en este momento? ¿Y se programan en este momento? ¿Un cuadradito? ¿Cuánto tiempo es? ¿Los? Sí. ¿La dos... ¿Cuánto tiempo es? ¿Ya? No, 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 no. No, no, no. ¿Aquí llegan? ¿Sí? de la madre o de Pedro? Ah, no, madre, está hablando de la madre, no de Pedro, Pedro es menos importante. La madre es el concierto. ¿El nombre? No. Sí, pero ahí hay dos nombres, y uno es más importante que el otro. Si yo digo de Pedro, ¿qué haces? Si yo digo la madre, una vez que es una madre, ahora tengo que meter un niño y ya tienes que preguntar de quién es la madre. Pero lo importante es la madre. Nosotros vamos a distribuir la dirección, y te levantas las errores de nosotros. Lo más importante primero. ¡Como es lógico! ¿Eh? Tenemos que tener que libertar ahora... Sí, pero hombre, es que están los libertareños que están especializando. O sea, ahora... Los fingers de la ha... Fingers de la ha... De la ha... Bueno, sintomas de rival. Yo voy en este orden, le voy a poner aquí al lado. Primero, por importancia, para los sustantivos. Luego van los adjetivos, y luego los aspers. Y por otro lado... Van los veros. Que tienen el mismo nivel de importancia que los sustantivos. Por eso, tú lo primero que haces es dividirte en estas manos mineras y en estas movidas. Sustantivos. No... No... Pasa de mal, pa' sále a mal. ¡iona! Venga a ver que... Pau, este. Un otro de la camajeta al Madrid. ¿Quién es el limpiador? ¿Quién? Cómo... ¿Quién es el limpiador...? Quién se abusa, ya se agujas. ¿Quién? Quién se agujas. ¡Tsshhhh! No te quiero buscar, Siquillo, estoy yendo a ella con un sistema de... Lo primero que buscamos, entonces, los sustantivos, o sea, los sintagmas... Tú siempre voy a tener un casiquín en nombre o verbo, es sintagma nominado o verbal, seguro. ¿Qué voy a hacer? Si no tiene ni nombre ni verbo, puede ser adhesivado o perdiante. Son los otros dos tipos de palabras que tienen significado. Porque las preposiciones y las funciones no tienen significado. No tienen sentido por finir. Es el que es esperado. Entonces, sintagmas adhetivas. Si es de otro teléfono, si es de otro teléfono, si no pasa nada de un teléfono. El núcleo es una gente. ¿Vale? Yo me llevo opinado de la salva de la luz. Son profesores de inglés. ¿Qué? ¿Tú sabes? ¿El núcleo es...? ¿Qué es una gente? Hoy sí. El leíja el presidente. Es elegido por el congreso de los más y trabajadores. Y nombrado por el rey... ¿Vertilación? ¿Vertilación? Sí. ¿Y una temperatura...? ¡Guapo! Jesús, sintagmas adhetivas. ¡Anda por un salva aquí! ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿En qué? ¿Tú? ¿No? ¿Tú vas a pagar el piso o a ver con el monex? chavales gente de grego no juega allí el multitud no juegan los propios que estamos hablando no nos da todas las semanas guapo adjetivo muy guapo muy es un adverbio de cantidad adverbio más adjetivo ¿vale? lleno de miel fíjate lo que tiene un adjetivo más una preposición más un nombre otra vez igual que antes tiene algo y dentro otra cosa ¿ok? pero la palabra más importante es el adjetivo porque viene a la izquierda y ya podéis ir completado muy muy cansado ¿de qué? ¿de qué? ¿de correr? me dice uy me está metiendo un perro ¿eh? y no giro no preocupa no la preocupa no suave no suave no, yo no tiene el adjetivo está ¿verdad? 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 no sé adjetivo no suave 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 ¿vale? Y si no, por eso te pedimos cosas, por ahí hay algo, eso lo mismo es como lo que te pedimos. Esto es que a mí me gusta, a mí es que me gusta todo, todo lo que me enseñaron me gusta. Es un albergue, es un albergue, es un albergue, le ponemos pequeño. Luego va a escuchar a la gente y la entiende. Por lo menos lo intentan, un filólogo, sustantivo. ¿Casa de la gente? y sustantivo y me queda uno a favor ¿Este es el último caso? ¿Te recuerdas? ¿La última? ¿La última? ¿Eso es sustantivo? El fentamaño de la bebida puede ser una perna por ejemplo pronto pronto el fentamaño de la bebida formado por una perna más complejo muy pronto Aperio más Aperio ¿Vale? Y luego el otro ¿E? ¿Cómo sería el otro? Espera un segundo que nos pongamos ¿Vale? ¿Vale? Muy tarde para mí ¿Vale? Esto sería una perna más otra perna ¿Tarde es hacer bien? Una preposición tarde puede ser un nombre esta tarde si esta tarde es un nombre si llegaste tarde es una perna ¿Vale? Para una preposición más sustante más sustante es un pronombre los pronombres sustantivos tienen un nombre son sustantivos ¿Vale? para que saca ejercicio voy a explicar la lógica de esto pues yo voy a ir siempre así y en el ejercicio se va a hacer analizar sintomas es decir decir las palabras que nos componen y identificar el tipo ¿Cuál es la palabra más importante? Lo que saca es esta es una palabra es una palabra o una palabra tú busca la palabra que tenga más importante si es un sustantivo si es una manera si es una manera si es una manera es una manera es una manera es una manera digo está más aprendiendo